Buena tarde, buena tarde Saludazos, saludazos Saludazos de aquí de El freeway, bueno el highway, freeway 281 al sur Vamos acá por el estado de Texas Al sur de San Antonio, sureste de San Antonio Este, les comento Nos mandaron, bueno Primeramente, descargamos en San Antonio Ahorita en la mañana, a las 6 de la mañana Nos soltaron la caja a las 9 Y nos mandaron carga para acá Para la frontera Con Reynosa, Tamaulipas Vamos allá a la ciudad de Al pueblo de Mission, Texas Pegadito a McAllen Frontera con Reynosa, Tamaulipas, México Vamos a levantar produce, vegetal No sabemos quién, sí Nada más la confirmación dice que es produce Así le llaman aquí en Estados Unidos Este Y vamos a ir, llevamos una Una entrega en Houston, Texas Y la segunda y última en Phoenix, Arizona Entonces son aproximadamente las 2.31 de ahorita de De mediodía Tenemos que llegar ahorita a las 3 Ya estamos a 28 millas Levantamos y para mañana Amaneciendo tenemos que entregar ahí en Houston Al Costco Antes de entrar a Houston, Texas Pues así luce el frío Ya se disculpen el virus sucio Ya empezamos con los climas calientes Los ciclos de calor de los insectos Es una de las evoluciones de ellos Desde el crecimiento Donde eclosionan de huevo, larva, pupa y adulto Se les presta este tipo de clima Para eclosionar, ¿no? Y entonces el virus está bien manchado ya de insectos Bueno, aquí adelantito nos vamos a desviar a la derecha Con un highway 490 Para la parte norte de la ciudad de Mission, Texas Bueno, ahorita vamos a ver que levantamos Fierro, pues, ahí estamos Que nomás, que bonito Hay cuenta que anda en Sinaloa Bonito el maíz Y los campos Bonito el maíz Quilotear Dice la canción Es nomás Hay cuenta que Así son las carreteras de Sinaloa Entre los pueblos Muy bonito, la verdad El valle agrícola aquí Todos le dicen el bayuco, entonces Me da de cuenta, miren Por ahí recuerdo la hora ¡Suscríbete al canal! Lo verde es vida Lo verde es vida Nada de cuenta Como si me hubieran dicho Vas a ir a cargar maíz A fulano lote A fulano ajido Y cuando vas manejando No sé, a mí me encanta el campo No trabajarlo, ¿no? Aclaro Mi respeto para la raza que Cornalera que se la avienta, ¿no? Me gusta andar en él Andar en lo solo Por el lado de la agricultura, ¿no? Esto me recuerda A ver cuando Se me hace ir a grabar Para mostrarles el trabajo del De la carrera de maíz Maíz para la bodega, ¿no? Del campo a la bodega De la cosecha De cuando se nos hace Normalmente allá Las trías son en Mayo, junio Y parte de julio Cuando está el calor A todo lo que da Seguimos, seguimos Aquí en Mission Texas Está pésimo la cargada aquí Cuando venía en camino No, llegando Te van a cargar Me dijeron Es hora que todavía No me dan puertas Son aproximadamente Las ocho de la noche Ya ven que venía Como a las dos y media Ya casi arribando Ya tengo un par de horas Entonces Si sales tarde Aquí te echa a perder Todo el viaje Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ah, guachando esta Esta Petra Me acusaba que Parece ser que es el modelito De las viejas Bien conservadita Con un termo De 53 pies Viejito también Pero se le ve muy bonito El estilo de ellas Le hace ver Bonito El rifle Aparte el estilo De De laminado ¿No? Y la máquina Miren cuadradita Plástica La Termo King Super 2 La Termo King Super 2 Está bonita La Petrona Acá está La cuatita La hermana de ella Del mismo dueño Que los dos dicen Maldonado Miren nada más Las pipotas Que tiene Está muy chingona La verdad Está de aquellas Pues vamos a levantar Toronjas Pienso que Que son de aquí mismo Del valle Porque llegan Los camiones cargados De Y descargan Los mandan al lavado Y al enfriado De la bodega Por aquel lado ¿No? Entonces son Son toronjas Pensé que iba a ser Vegetal O algo así Que Viene de México Hasta se me hizo raro Dije ¿Cómo hacer algo Que venga por acá Por Reynosa Y lo lleve hasta Phoenix En igual de Mandalo Por Nogales Entonces Es producto De aquí mismo De Del valle Estamos cerquita De la frontera Aquí con Reynosa Tamaulipas Está muy bonito Fíjense Está muy bonita La Todas estas partes Para acá Tenía muchos años Yo creo Como unos 5 años Que no venía Para acá Y está chilo El bayuco Vamos a seguir Esperando A ver Que Que pinta La cosa Pues Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pues es otro día Ya no grabamos Ayer Porque Se oscureció Se hizo tarde Como decimos En el rancho Andaba un poco chiva Porque Duré casi 8 horas Para que me cargaran Y mi preocupación Era Que yo ya tenía Mi cita Aquí en Aquí cerca De Houston Texas Y llegué A la pura hora Parece que Saben Ellos saben Que Lo cargamos A fulano Ahora Y llega Y si Justo así Me cargaron Y Me sobraron Como 20 minutos Nada más Antes de la cita O sea Llegué Llegué A la pura hora Se puede decir Va a estar Cabrón Salir de aquí Ahí vamos He curado Tal Hummer Hummer Como le llaman No se si le alcanza La percepción Aquel rojito No ya no lo alcanzamos Pues saludazo Saludazo Estamos aquí En Brookshire O Brookshire No Brookshire Texas Aquí cerquita De Houston Antes de entrar A Houston Por el lado Oeste Viniendo de San Antonio A Houston Estamos casi A la entrada Descargamos En Costco Y Pues nos pusimos A dormir Porque le di Toda la noche Llegamos Toda la noche Y Ole Le dimos Toda la noche Y ahorita Nos levantamos Son aproximadamente Las 5 28 de la tarde Y me viene Una milla Más acá Porque mire Que En el GPS Que había Unas loncheras Mexicanas Y pues si Así es Ahí está Traemos un borrito Que lo traigo A los pies Pero el piso Está limpio Agarramos Y algo De tomar Para ahorita Y para el rato Porque todo este tramo Pues no Casi no lo conozco Por aquí No sé No sé Donde está La comida Buena Hay que darle Quebrada Entonces Brincando San Antonio Hay una parte Que Un par de horas Que estaba un poco Aburrido Por ahí No hay nada Más que pura Hamburguesa Yo tengo años Que no Que no venía aquí Pasé hace como Dos años En ese Cuando iba para Florida Hace dos años Pero Desde el 2016 Están estas construcciones Pues aquí vamos Paralelo Al Freeway 10 Vamos por el lado Del Frontage Que le llamo Yo le llamo La carretera Paralela Estamos a A subirnos Ya al Freeway Que por cierto Siempre fueron Toronjas Toronjas Y Naranjas Aquí en En el Costco Toronjas Para Phoenix Arizana Tres No ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Suscríbete! Todo esto era parte del freeway anteriormente Como está en construcción Está unido para acá Pues si, cargamos ayer en Mission Texas Nos venimos por toda la costa hacia arriba Pasamos cerca de Corpus Christi, Texas Corpus Christi lo menciona en la canción del troquero Está chilo el verso ese ¿Cómo dicen? Corpus Christi, Laredo y San Antonio Solo se goza de una boda de ilusión Está chingona la rula esa para los que no han escuchado El troquero Entonces menciona Lo que es Laredo, Corpus Christi y San Antonio Entonces Nos venimos por toda la costa hacia arriba Muy neblinoso, fíjense porque está pegado al mar Muy neblinoso Pero si rinde la carretera por ahí Entonces nos va a tocar correr toda la noche Bueno, más o menos por ahí a las 5 de la mañana Me han preguntado a varias compas Que si, ¿cómo le hago? O sea, los que no se dedican a este ámbito ¿Cómo le hago para permanecer dormido? Para aguantar Para mí esto Para mí es lo único Esto Mientras no me falte Esto me puede mantener Dormido Oh, perdón Despierto Bastante Y otra Te impones Porque sabes lo que vas haciendo Pues si te gusta Es como cualquier trabajo Es lo mismo Que las personas Las que trabajan Nocturnamente Es así A mí Lo personal A mí Como que no No me gusta Llegar a tu casa Y dormir Y otra vez trabajar Llegar a tu casa Y dormir Como que la Trabajar de día Te da más prioridad ¿No? De mirar O sea De mirar el exterior O sea Bajarle poquito Esto es 55 No menos 62 Mejor Pues bueno Vamos a seguirle dando Vamos a comer Y ahí les muestro el avance A ver que sigue saliendo Vámonos Fierro